La búsqueda conceptual del proyecto era restaurar prácticamente el nuevo concepto de vivienda, un nuevo estilo de vida con materiales muy contemporáneos. Además teníamos un presupuesto extremadamente limitado, por lo que nos obligó de alguna forma a hacer búsqueda en posibles opciones de construcción donde pudiéramos bajar esos costos constructivos, que en el momento no es para nadie un secreto, que tenemos aumento constante. Sin embargo, conceptualmente planteamos la casa en acero para poder de esa forma minimizar costos, a pesar de que el acero tiene un costo más alto, pues nos minimizó en acabados de otros tipos. Utilizamos las paredes existentes, dándoles nuevas opciones de acabado también a nivel contemporáneo y utilizamos el material de zinc aluminio que se usa usualmente para techo, pero que en este caso y en esta casa en especial la utilizamos en el uso de paredes, en las fachadas y en los volúmenes interiores de las paredes. También con estos materiales quisimos jugar mucho con la iluminación para que por refracción en las paredes tuviéramos el color y así evitar y ahorrarnos la pintura en el acabado final. Utilizamos materiales como el cobre también en algunos aspectos, en fachadas o balcones de la casa y también utilizamos la madera, madera de plantación, como lo es el pino radiata. El concepto espacial con lo que se refiere al área total de la casa es muy interesante. Teníamos solamente 6 metros, 6 metros de frente de esta casa en fachada, porque es lo establecido en todos los lotes de la urbanización, por escasos 14, 50 metros de fondo, lo que nos da alrededor de 100 metros cuadrados en planta baja y 100 metros cuadrados en planta alta, con un espacio de patio y un espacio de antejardín hacia la fachada de la casa. Esto nos da como resultante 200 metros cuadrados para poder manejar conceptualmente un solo espacio en el área social que implica comedor, cocina, sala y un cuarto de música que libera todo en un solo espacio comunicado a través de la escalera como elemento vinculador vertical hacia los cuartos o el área privada en segundo piso. Esa área está vinculada a través de una sala de televisión con doble altura, mucha ventilación, mucha iluminación y algunos balcones que generan también entradas de aire y ventilación a toda la segunda planta. Música Música Gracias por ver el video ¿Cuáles son los objetivos logrados? Siempre bajo la característica de la nueva arquitectura contemporánea Que implica mostrar el material tal y como es Entonces en ese sentido creo que hemos logrado muchos de los objetivos Que significaba este reto en este pequeño espacio Poder lograr los requisitos sugeridos por el cliente En cantidad y calidad de espacio Que es lo que nosotros creemos que hemos logrado en este pequeño proyecto ¡Gracias! ¡Gracias!